V-Noticias te presenta la información con honestidad, veracidad e imparcialidad. V-Noticias de lo que acontece en el momento. V-Noticias de Chignahuapan, la región, la nación y el mundo. V-Noticias a través de nuestras redes sociales. V-Noticias, la hora de la verdad. Le doy la más cordial bienvenida a su noticiero local de V-Noticias. Sin más preámbulos, comenzamos con la información local. La Dirección de Seguridad Pública Municipal brinda apoyo en aseguramiento de vehículos utilizados por la delincuencia organizada durante el intento de secuestro de dos personas. Veamos la nota que nos hace llegar en comunicado la Dirección de Comunicación Social de Chignahuapan. Durante la mañana de este miércoles 28 de agosto, en la cabina de radio y monitoreo del Centro Integral de Seguridad Pública Municipal de Chignahuapan, se recibió el reporte de hallazgos de vehículos abandonados en el kilómetro 28 de la autopista Chignahuapan-Tlasco. Según el reporte preliminar de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, al lugar acudió la unidad policíaca 098, corroborando que una camioneta de la marca Cheyenne color perla con placas de circulación XW85293 del estado de Veracruz se encontraba en el lugar, teniendo en su interior cartuchos percutidos de armas calibre 9 milímetros y el vidrio trasero roto. Además, a unos metros se encontró otra unidad de la marca KIA con placas de circulación TZZ9622 del estado de Puebla. Ambos vehículos abandonados, arribando a dicho lugar elementos de la Policía Ministerial de Investigación de Tlaxcala y Sedena. Minutos más tarde, en base a un reporte preliminar de la Policía de Investigación del municipio de Tlaxco, Tlaxcala, atienden llamado para la detención de tres camionetas con personas a bordo con portación de armas largas, por lo que deciden darle alcance a dichas unidades, en el tramo carretero del kilómetro 2028 de la autopista Tlaxco-Chignahuapan, mismas que al percatarse de su posible detención, abren fuego en contra de los elementos policíacos. Como resultado de los hechos, son abandonados dos vehículos y el tercero es detenido en su intento de huida por la autopista, derivándose la detención de cuatro sujetos, la muerte de un presunto delincuente y un agente ministerial lesionado. Hasta el momento, la investigación está a cargo de la Fiscalía General de Justicia del estado de Tlaxcala y extraoficialmente los hechos se basan en un intento de privación ilegal de la libertad de dos personas que fueron rescatadas. Ahí está la información, así que esté pendiente, ya que de darse a conocer más sobre este acontecimiento, se lo daremos a conocer. En otros temas, apoyos alimentarios del sistema municipal DIF llega a las comunidades más necesitadas. Dando respuesta al compromiso establecido del Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan y el Sistema Municipal DIF, se inició con la entrega de manera directa de mil despensas en comunidades más necesitadas del municipio. Los apoyos alimentarios de los diferentes programas del DIF serán entregados cada mes, beneficiándose en esta ocasión comunidades como Aculigüía, Tenancingo, Las Mesas, Nacayolo, Las Cabras, El Tesmolar, Tecoyuca y Soltoltepec. Es de esta manera que el DIF municipal continúa dando respuesta a la demanda de los grupos vulnerables a través de la entrega de los apoyos gestionados ante las dependencias de orden estatal y federal, reiterando el compromiso de incrementar de manera gradual el número de beneficiados durante la presente administración municipal. Gracias, don Javier, por haber apoyándonos con las despensas. Enhorabuena para estas comunidades vulnerables. El Honorable Ayuntamiento de Chignahuapan, presidido por el presidente municipal, Javier Tirado, se ha comprometido para que este apoyo aumente considerablemente. También en nuestro municipio se hace la entrega de un camión compactador de basura por parte del presidente municipal, Javier Tirado, al departamento de Limpia Municipal. En este momento cederemos el micrófono al ciudadano Rafael Arroyo Mejorada, director de servicios municipales, que nos dirigirá unas palabras de agradecimiento. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Y como siempre, señor presidente, agradeciéndole su preocupación por el servicio de Limpia, porque Chignahuapan se vea realmente limpio. Muchas gracias, señor presidente. Muy agradecido de parte de todos los compañeros de esta dirección. Buen día. Mi reconocimiento a todos y cada uno de este departamento que orgullosamente están desde las cuatro de la mañana en turno ya limpiando las calles. Decirles que el trabajo es más. Posiblemente, y lo digo con todo respeto en algunas otras administraciones, pues teníamos algunos hábitos de los cuales, por la misma carencia de herramienta, de unidades, pues obviamente no podíamos cubrir, no podían cubrir más bien, pues todo lo que se corresponde a una imagen urbana limpia, sana. Pero hoy en día nosotros recibimos en la administración dos unidades. Quiero comentarles que con esta unidad compactadora para cinco toneladas, que hemos hecho un estudio en el cual ahorita, precisamente, que se viene ya la temporada navideña del 15 de septiembre a culminar el mes de diciembre, pues obviamente este tipo de unidades van a funcionar más sin estorbar para la vialidad en lo que corresponde al primer cuadro de nuestra ciudad. Por ello, esta unidad, que es de cinco toneladas, una compactadora que va a dar funcionamiento en este cuadro, y comentarles que el próximo lunes va a estar una, evidentemente, nada más en el perímetro de la laguna, única y exclusivamente para la limpieza de todo el perímetro de la laguna, y bueno, y otras dos más estarán también presentes, apoyando aquí en el centro de nuestro municipio. Con esto, acompletaremos a trece unidades. Estamos ya completos en el municipio, para que también las diferentes comunidades donde no se iba a recoger, hoy, en lo más lejano, desde el Paredón, Pueblo Nuevo, Rinconada, pues tengan un buen servicio de limpieza, así como nuestros cinco barrios y el centro de la ciudad. Así es que, enhorabuena a todo el departamento de Limpia, a todos los muchachos, siéntanse como siempre en casa, y decirles que, mientras que nosotros les demos las herramientas correspondientes, ustedes sigan haciendo esta grande labor. Muchísimas gracias, buen día. Que se escuche, por favor, fuertes aplausos para la salida de esta unidad de Limpia Totalmente Nueva a 100 metros. Pues vaya que sí hacía falta un camión compactador de basura, y así trabaja la Administración Municipal al servicio de la ciudadanía chingnavapense. El día 26 de agosto se celebró el Día Internacional contra el Dengue, enfermedad causada por un virus que se transmite a las personas por la picadura del mosquito portador de esta enfermedad. Vamos a ver la siguiente cápsula. El 26 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Internacional contra el Dengue, una enfermedad que se transmite por la picadura de mosquitos infectados y que no se transmite entre personas. El Dengue se trata de una infección aguda causada por un virus que puede afectar a cualquier grupo de edad. Existen cuatro variedades de Dengue, siendo el Dengue hemorrágico el más grave. Es posible que una misma persona desarrolle la enfermedad cuatro veces, cada una de ellas por una variedad diferente del virus. El Dengue provoca síntomas parecidos a los de una gripe, como fiebre, dolores musculares y de cabeza, escalofríos, náuseas y vómitos. En ocasiones puede evolucionar hasta convertirse en un cuadro potencialmente mortal llamado Dengue hemorrágico o grave. El Dengue es una enfermedad muy extendida en zonas tropicales del planeta. Últimamente se ha desarrollado de manera creciente en las zonas urbanas, convirtiéndose en un problema grave de salud pública, junto con la Zika y Chikungunya. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial tiene riesgo de contraer la enfermedad. Cada año se producen más de 390 millones de casos en el mundo, de los cuales 500.000 corresponden a la variedad más grave, el Dengue hemorrágico, que causó unas 25.000 muertes. Los síntomas del Dengue se inician después de un periodo de incubación, que puede variar de 5 a 8 días tras la picadura y las personas suelen presentar fiebre alta, náuseas y vómitos, erupción en la piel, sangre en las encías y en la nariz, debilidad general, dolor muscular y articular, tos y dolor de garganta. Desde la Organización Mundial de la Salud, OMS, afirman que la única manera para controlar o prevenir la transmisión del virus del Dengue consiste en luchar contra los mosquitos vectores. Es fundamental mantener el ordenamiento del medio ambiente para evitar que los mosquitos se encuentren lugares donde depositar sus huevos, eliminar correctamente los desechos sólidos y los posibles hábitats artificiales. Limpiar y vaciar cada semana los recipientes en los que se almacene agua para el uso doméstico. Además, aplicar insecticidas adecuados a los depósitos en los que guardan agua a la interperie. Por otro lado, se debe utilizar mosquiteros en las ventanas, usar ropa de manga larga y los materiales tratados con insecticidas y vaporizadores. Es importante considerar que existen dos tipos de Dengue. El Dengue clásico, que no suele prestar muchas complicaciones, ya que el organismo tiende a recuperarse por completo con los cuidados adecuados. Y el Dengue hemorrágico, que está causado por los seriotipos DEN 1, DEN 2, DEN 3 y DEN 4, cuyo periodo de incubación es de entre 5 y 8 días. Es una manifestación severa y puede causar la muerte del paciente porque pueden aparecer taquicardias, dolores en los huesos, hemorragias, alteraciones de la presión arterial, insuficiencia circulatoria o deshidratación. Existen varios exámenes que se pueden hacer para diagnosticar esta infección, como un examen de laboratorio para medir el nivel de anticuerpos a través de una muestra de sangre, un hemograma completo o prueba de la función hepática. Los expertos afirman que no hay tratamiento específico para el Dengue. No obstante, es esencial asistencia por parte de los médicos y enfermeras que tienen experiencia en los efectos y la evolución de la enfermedad para salvar vidas y reducir las tasas de mortalidad. Es muy importante que usted esté pendiente de la propagación de estos mosquitos, por lo que el doctor Alfredo Robledo Madrid, epidemiólogo de la Jurisdicción de Salud, nos comenta sobre las características del Dengue y medidas de prevención contra la lucha contra esta enfermedad. Toda la semana estamos llevando actividades de la Semana Nacional de lucha contra el Dengue, Sika y Chikungunya. Bueno, qué bueno que nos visitan y les agradecemos el espacio a nombre del jefe de la jurisdicción. Para dar las medidas precisamente de prevención en la cabecera municipal, en esta región, Chinahuapan, Zacatlán, por la altura y las condiciones climáticas, el vector que es Moscoa, Edesa, Egypti, no se encuentra presente. Sin embargo, la jurisdicción sanitaria, que comprende 14 municipios, sí tiene municipios o regiones donde se puede, se ha encontrado el vector, que es principalmente el municipio de Bienvenido a Chegaleana, municipio de Amixtlán, Aguacatlán, San Felipe, Tepatlán, colindantes con el municipio de Huachinango. Las principales características son dolor de huesos, fiebre y cefalea, dolor articular. En algunas ocasiones puede inclusive aparecer un exantema. Es muy importante diferenciar que estas son enfermedades conocidas como arbovirosis o enfermedades transmitidas por vector. Es muy común a veces que compartan síntomas el Dengue, el Sika y el Chikungunya, sin embargo, sí tienen síntomas más específicos cada una de ellas. Enfocándonos en el Dengue, que es un, volviendo al tema de la enfermedad transmitida por vector, la enfermedad por Dengue es una enfermedad por virus, es un virus, virus Dengue, que se transmite por medio del vector que es el Moscoaedes. La jurisdicción sanitaria y todo el estado y todo el país tiene una red, una red de vigilancia epidemiológica sobre esta patología y estamos permanentemente haciendo actividades de detección oportuna de los casos para darles el tratamiento indicado, canalizar y atender sobre todo las regiones en donde pueda proliferar esta enfermedad para evitar su propagación. Bien importante, buena pregunta, porque parte estratégica de esta campaña de lucha contra el Sika Dengue y Chikungunya es la promoción del saneamiento básico, la vivienda, por eso la estrategia la basan en acciones principales, lava, tapa, voltea y elimina, lavar, lavar todos los recipientes, tapar las fuentes de abastecimiento, voltear estos mismos recipientes cuando estén vacíos para que con las lluvias no se acumulen y no sean fuentes de criadero y eliminar pues eliminar todo cacharro, toda situación que pueda condicionar criaderos de mosquitos. Hay otras intervenciones como la nebulización o el control arbario, son más específicas en los lugares donde está presente el vector, pero aunque no haya, aunque Chignahuapa, Nozacatlán, por ejemplo, no sean lugares donde existe el vector, siempre es importante tomar las medidas de saneamiento básico. No, no hay casos positivos en la región, en la jurisdicción y en qué nos basamos para asegurar que no hay casos positivos, pues que precisamente a los casos que tienen síntomas parecidos, los casos sospechosos que les llamamos, se protocolizan, se les toma muestra, se envía al laboratorio estatal de salud pública y se han determinado como negativos a la presencia de dengue virus, clasificado como en dos grandes formas, el dengue no grave y el dengue grave con signos de alarma. Entonces, es cuando nos enfocamos en el tratamiento oportuno. En la jurisdicción no ha habido casos de dengue grave, ni casos de dengue no grave, pero el tratamiento es sintomático, medidas. Es muy importante la hidratación, qué bueno, esa pregunta, porque en las capacitaciones, en los algoritmos de tratamiento recientes, pues se hace mucho hincapié en los cuidados generales del paciente, el saneamiento básico, pero sobre todo también la hidratación del paciente para evitar su deterioro clínico general. Es importante recargar la recomendación de ante cualquier síntoma acudir a su centro de salud, a su unidad de medicina familiar, para que sea el personal de la salud quien determine y sobre todo que nos establezcan la comunicación en vínculo para establecer todo el protocolo de estudio de estos pacientes, acudir a su centro de salud. Agradecer el espacio y estar al pendiente porque, aunque en la región no hay casos, sí estamos en vigilancia permanente y es esta enfermedad y otras de vigilancia epidemiológica que permanentemente estamos atentos ante cualquier notificación como jurisdicción sanitaria. Pues no echen saco roto esas recomendaciones, evite los focos de infección, limpie azoteas y no deje que se estanque el agua que hace que se reproduzca el mosquito del dengue y otras enfermedades. Y siguiendo justamente con el tema de salud, esta semana la jurisdicción sanitaria 02 trabaja en la promoción y control del cáncer cérvico uterino. Al respecto, nos comenta la doctora María Celia Domínguez García, coordinadora de salud reproductiva en la jurisdicción sanitaria 02. Cada cuánto se hace un Papa Nicolau? Generalmente se hace cada tres años, ¿sí? Entonces, se lo pueden hacer cada año, pero a lo que más nos interesa es a las mujeres que no se lo han hecho o tienen más de tres años de no haberse realizado su Papa Nicolau. La PCR se realiza cada cinco años. Nosotros tenemos la premisa aquí en la jurisdicción 2 que se los hemos realizado cada tres años. Entonces, o sea, no se realiza cada año, es cada tres años o cada cinco años el PCR. Es una prueba biomolecular que detecta la presencia del virus del papiloma humano, ¿sí? Si detectamos el virus del papiloma humano que es el principal precursor del cáncer cérvico uterino, entonces se hace una citología en base líquida que de esa misma muestra se puede correr esa muestra. Digo, todo esto se hace en el laboratorio estatal. La importancia de esto es que toda la mujer debe de ser tamizada. Todas las mujeres que ya tuvieron vida sexual activa tienen el riesgo de tener la presencia del virus y que desarrollen alguna lesión, ¿sí? Obviamente, las mujeres que no se lo realizan muchas veces es porque se sienten invadidas su intimidad. Sin embargo, esto no es este… pues es un estudio que se hace con personas que la hacen las personas, que saben realizarlo, saben cómo tratar a las personas en un área íntima, en un área completamente… todo lo que se piden, los datos que se piden son completamente confidenciales, que no tengan temor que esas personas… son personas profesionales que se dedican específicamente a hacer este tipo de estudios. Que con hacerse un estudio, bueno, podemos prevenir muchísimas complicaciones. Cuando ya estas mujeres ya tienen un problema de cáncer, generalmente estas mujeres pues tienen que ser revisadas, no solamente por una persona, sino por más. Entonces, evitemos ese tipo de situaciones, simple y sencillamente con hacerse una prueba es tan fácil y tan rápido de detectarlo y tratarlo de manera oportuna. Estos servicios los tenemos en todos los centros de salud, específicamente aquí en Chignahuapan se brinda de manera gratuita, eso es algo muy importante, es gratuito. Van a ser tratadas con cordialidad, con confidencialidad, que es algo que muchas veces es lo que pedimos las mujeres, que no va a ser lastimada su intimidad y que pues el procedimiento que se hace es muy rápido y es tan fácil de detectar una situación de estas y que podemos prevenirlo con simple y sencillamente acudir a su centro de salud. Estamos en la semana, nosotros le llamamos incluso mes de la sensibilización para la prevención del cáncer cérvico-uterino. La finalidad es hacer acciones intensivas para lo que es la prevención del cáncer cérvico-uterino. La manera de la prevención es tamizando a las mujeres con lo que es el papanicolao, lo que le llamamos el papanicolao o la citología cérvico-vaginal, además de hacer la prueba de PCR. ¿Qué es lo que hacemos con esto? Bueno, pues a mujeres de 25 a 34 años de edad les hacemos la citología cérvico-vaginal, con esto detectar de manera oportuna si hay alguna lesión desde una displasia leve, moderada, severa o en el peor de los casos un cáncer cérvico-uterino. En mujeres de 35 a 64 años de edad les hacemos una prueba biomolecular que es PCR, se toma en un líquido específico, se le toma una muestra de lo que es el cuello uterino y se manda a todas estas pruebas se mandan al laboratorio estatal. La finalidad también es detectar la presencia del BPH y con esto verificar si hubiera o no una lesión. Si detectamos la presencia del BPH se hace una citología en base líquida que también se hace allá a nivel estatal en este laboratorio. La forma de prevenir definitivamente pues primero es tamizándose. Todas las mujeres que han iniciado su vida sexual activa necesitan hacerse una prueba, ya sea dependiendo de la edad, una papanicola o una prueba de PCR. Tener buenos hábitos alimenticios, tener una vida sexual sana, que es esto, pues evitar la promiscuidad, no tener múltiples parejas sexuales y en determinado caso protegerse con un preservativo. El sedentarismo también es una situación, un factor de riesgo de nunca haberse hecho un estudio, una revisión. Mujeres que han tenido un factor de riesgo, mujeres que han tenido muchos hijos. Entonces eso también es un factor de riesgo para lo que es el cáncer cérvico uterino. Nosotros trabajamos con población abierta, todas las mujeres que lo soliciten pueden acudir al centro de salud. Aquí en específico, aquí en Chignahuapan, tenemos el servicio de lunes a viernes de 8 a 15 horas. Solamente es la única condición que se requiere, que no vayan menstruando, que no vayan sangrando y pues que tengan el deseo de prevenir este tipo de patologías. Este servicio es de manera permanente porque de repente tenemos una baja cobertura. Hay mujeres que no se lo hacen, pensamos que ya se lo hicieron y realmente no se lo han realizado. Entonces la finalidad de esto es prevenir, no cuando ya se sientan mal, no cuando ya tengan el problema, que también ya hay tratamiento. La finalidad es que en sus primeras etapas este se pueda detectar. Quiero comentar que a diferencia de otros cánceres, el cáncer cérvico uterino es lento. Generalmente lo vamos a detectar cuando ya hay un cáncer, es porque esta mujer realmente tardó mucho tiempo en realizarse un papá Nicolau. Con trabajos de promoción en la lucha contra el cáncer cérvico uterino, se sigue trabajando. De la misma forma, el doctor Alfredo Carmona, director del CESA Chignahuapan, nos habla de qué trata el tema del cáncer cérvico uterino. Esta semana, a partir de ayer hasta el viernes, estamos realizando la campaña de sensibilización sobre el cáncer de cuello de la matriz o cáncer cérvico uterino. Entonces el día de hoy tuvimos actividades, desde temprano tuvimos lo que es una activación física, tuvimos una plática acerca de lo que es la nutrición y tuvimos otra plática acerca de lo que es el uso del preservativo del condón femenino y del condón masculino, ya que se ha demostrado que reduce hasta el 70% de transmisión de virus de papiloma humano, que es el causante de lo que es el cáncer cérvico uterino. Hicimos un concurso durante la semana pasada acerca de las puertas, adornaron el personal del CESA, adornaron las puertas y con mensajes alusivos acerca de lo que es la sensibilización del cáncer cérvico uterino. En esta semana estamos haciendo lo que son papá Nicolaos, en pacientes de 25 a 34 años, está haciendo lo que es el papá Nicolao, tenemos el área específica para hacer los estudios, los estamos haciendo de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, es completamente gratuito, lo único que nos tienen que traer es dos copias de Sucur, para mujeres de 35 a 64 años estamos haciendo lo que es detección de virus de papiloma humano o EVPH, igual eso solamente se realiza los jueves y los viernes en un horario de 8 a 3 de la tarde, igual lo que se necesita son dos copias de Sucur. En caso de salir positivos, pues obviamente haríamos su referencia a otras unidades donde se les pueda dar el tratamiento, es importante recordarles que el cáncer, el papá Nicolao va a detectar cambios a nivel de las células del cérvix, entonces si hay cambios en las células, se les haría su referencia a otra unidad para su próxima atención. Para el estudio estamos recibiendo a cualquier persona, no importa si sea derechohabiente del Seguro Popular o de IMSS o de ISTA, ISTEP, no importa, nosotros los estamos recibiendo, nada más lo ideal es que vengan 8 días antes de que vayan a sangrar o 8 días después de su menstruación para que se les pueda realizar el estudio. De la forma en la que se contagia, donde se pueden hacer las pruebas y medidas también, nos comenta el doctor Alfredo Carmona, director del CESACHE INAGUAPA. Pues básicamente yo creo que es falta de información y falta de autoconocimiento del cuerpo de las mujeres, es importante que si vas a iniciar vida sexual activa, uses protección, uses el preservativo, tanto el condón masculino como el condón femenino, que es la única forma de que el virus se pueda transmitir en los hombres, la infección puede estar presente pero son asintomáticos, o sea el hombre nunca va a tener, no va a presentar síntomas, entonces es un portador, los hombres somos portadores de este tipo de virus y ellos van a ser asintomáticos, entonces mientras las relaciones sexuales se sigan presentando sin preservativo y tengas múltiples parejas pues vas a estar haciendo digamos que contaminación, entonces lo ideal es recalcar en que si van a iniciar vida sexual activa pues básicamente utilicen un método anticonceptivo, un preservativo. Pues si ya iniciaron vida sexual activa lo ideal es que vengan y se realicen su papá Nicolau, hay otros ayuntos que podemos encontrar en el momento que nosotros hacemos el papá Nicolau, podemos encontrar lo que es flujo, puede ser flujo transparente, puede ser flujo de color amarillo, verde, podemos encontrar flujo, el más característico es el blanco, y el flujo es muy abundante, en algunos tipos de flujo el olor es característico, les puede producir escosor, comezón y básicamente lo ideal es que si ya tuvieron contacto o relaciones sexuales se realice lo que es su papá Nicolau, lo ideal es que cada seis meses y si esos resultaron negativos pues se puede prolongar hasta una vez al año, siempre y cuando usen su método anticonceptivo. Los esperamos, están a todas las mujeres de 25 a 64 años que se acudan, que se acerquen con nosotros, que traigan sus copias de CURP para que se hagan su estudio de papá Nicolau y la detección de virus de papiloma humano y pues prevenir, si se detecta a tiempo es curable, puede ser su patología. El CESA se suma a los programas de prevención contra el cáncer cervicouterino y lanza la campaña de conciencia para que todas las mujeres se realicen los estudios necesarios para evitar el cáncer que ya ha cobrado la vida de muchas mujeres. Hicimos un concurso durante la semana pasada acerca de las puertas, adornaron el personal del CESA, adornaron las puertas y con mensajes alusivos acerca de lo que es la sensibilización del cáncer de cuarello cervicouterino. Otro es cáncer cervicouterino, hablamos también de la neoplasia maligna, las tres primeras, bueno las tres fases del cáncer cervicouterino es, aquí lo representamos del cervix que está sano, es cervix saludable, inicio del cáncer en el cuello uterino, empieza más o menos así, son las células ya malignas y la invasión del cáncer ya en el cuello uterino. Por eso representamos un cuello cervicouterino que es tan triste porque pues realmente ahora tiene que obtener tratamiento para que no se desarrolle ya en cáncer y pasivo, en todo el cervix. La frase que este año se explica es que vivan mal, con el propósito de que la detectiva fortuna salva vidas, que todas las mujeres sean a su estudio de papá Nicolau, con las aves como están y porque si lo detectamos a tiempo, pues es curable. ¿Qué significa? Pues la prevención que le damos a tirar todas las mujeres, tiene diferentes colores, son los que simbolizan a las mujeres y pues como dice el cartel hay que checarnos y los días pueden pasar y no sabemos lo que podemos llegar, ¿no? Entonces sí se les dice la prevención a que se chequen a que venga y pues es el beneficio a todas las mujeres. La intención es más que nada limitar a que la gente asista a lo que son las pruebas, es una forma de prevención. Nosotros no tenemos tanto lo que es la cuestión del útero, sino esta parte de simbolismo, el miedo que se tiene en cuanto a la realización de las pruebas. Por eso la simbología de tener las manos que están encima de un hueso impide más a la cuestión de la prevención primaria. ¿Qué debíamos dar? Pues más que nada la prevención, ¿no? Aprovechando que disfruta la semana de cáncer de cuello cerino y el hashtag, ¿no? Que es bien importante y que venga más. Realmente aquí todo empieza. Y por eso es bien importante pues hacernos nuestro papá Nicolau para prevenir un cáncer césico. Gracias a sus VH, a su papá Nicolau y más que nada prevenir cáncer y sensibilizar más que nada las pacientes. Nuestra representación tiene como objetivo dar a conocer a hombres y mujeres la importancia de que un chequeo a tiempo puede salvar vidas. Es un mensaje que damos a todos porque el cáncer de cuello cerino es muy usual, muy frecuente y que esta a la vez se puede expandir no nada más en el cuello cerino sino en toda la parte, las partes o los anexos de la matriz. Y este logo, es el logo que ahorita es el que siempre se utiliza para dar a conocer que la mujer se debe detectar el cáncer cervicuterino a tiempo. A estas rositas las hicimos como una parte muy delicada, muy especial que tiene la mujer. Y bueno, este es el cuídate, el mensaje que les damos cuídate que queda muy mejor vivir. Lo importante para nosotros es la prevención. Aquí les vamos a conocer a las pacientes, los factores de riesgo o cómo pueden prevenirlo. Evitar el consumo de tabaco, bebidas alcohólicas, hacer ejercicio, lo que comentábamos en las ponencias hace un rato, pues el uso de cronón y llevar una vida sexual con responsabilidad. Es preocupante el cáncer de la matriz, también ver los factores que pueden provocarlo. Cambiando de información, el día de hoy, 28 de agosto, se celebra a los abuelitos que con cariño, dedicación y amor hacen de nuestros días los mejores. Quienes juegan un papel muy importante dentro del núcleo familiar y quienes merecen ser reconocidos y festejados en su día. El equipo de BNoticias le preparamos esta nota. Toma el llavero, abuelita, y enséñame tu ropero. El papel de los abuelos en la educación de los niños es fundamental e imprescindible. Su experiencia, el valor de sus vivencias, los valores familiares, el cariño y el afecto que proporcionan a tus hijos cuando están a su cuidado son cruciales para la formación de su carácter. Los abuelos son esenciales dentro de la familia y por eso es muy importante darles todo el respeto, el afecto y el cariño que merecen, prestarles atención e implicarles en la educación de los niños. Es por eso que el 28 de agosto se celebra a los integrantes de la familia más tiernos, los que solo se encargan de consentir y dar dulces a los niños de la familia, los que tienen muchas historias que contar sobre su pasado y en especial sobre los pilares más importantes de la familia, ya que gracias a ellos es que tenemos tíos, primos y sobrinos. Aunque en la mayoría de los países latinoamericanos el Día del Abuelo se celebra el día 26 de julio, en nuestro país no ocurre este día. En México la celebración de los abuelos es el día 28 de agosto, instaurada en 1983 y su origen se remota en la presidencia de Lázaro Cárdenas, quien determinó que debía existir una fecha especial para honrar a los abuelos, con la finalidad de darle a los abuelos el lugar que se merece en el cuidado de la familia. Recordar que son la sevilla del fruto que ahora se tiene y no dejarlos fuera de las nuevas tareas que se adquirieron, pues su experiencia puede ser clave para su desarrollo. Los abuelos son queridos además de por su experiencia, por su paciencia y comprensión para con los nietos, pues muchas veces son quienes están a cargo de su cuidado. Por ello, es importante que se les cuide y respete, además de agradecerles lo que hacen por los nietos. Sin importar el día, hay que agradecerles todo el trabajo y cariño que dan a los nietos, pues su papel en la sociedad es muy importante. Por supuesto, una enorme felicitación a todos los abuelitos del mundo, y a los niños en estos tiempos los mismos cuentos les gusta oír. Por supuesto, una enorme felicitación a todos los abuelitos del mundo, y en especial a los abuelitos Medina Martínez, Romero Hernández, Váez González, Martínez Ramos y Tellez Domínguez. En otros temas, el licenciado Héctor Castilla invita a los habitantes chignahuapenses que quieran integrarse al coro de la Cámara de Chignahuapan, el cual estará dirigido por la maestra Sara Prado. Vamos a ver esta nota. Claro que sí, pues mira, estamos lanzando a la par de lo que ya hemos estado trabajando con el coro de niños que está representándose ahora en las misas de los domingos a las 11 del día. Pues ahora surge este nuevo proyecto, pero ahora de hacer, crear un coro, pero ya de jóvenes, de a partir de 18 años en adelante, jóvenes, señores, señoras, quien tenga el gusto por el canto, y quien tenga sobre todo, pues las tonalidades, los tonos. ¿Por qué? Porque finalmente, pues para, se pretende que sea un coro totalmente profesional. Y entonces, como se pretende que tenga estas características, bueno, pues se va a estar haciendo audiciones a toda la gente que quiera participar. se les va a estar haciendo audiciones, porque sí va a estar de alguna manera, pues muy cuidado, porque se pretende exactamente que sea un coro con un profesionalismo, pues característico, ¿no? Entonces, sí estamos ahorita haciendo la invitación aquí en Casa de Cultura, este, que vayan a hacer sus audiciones. Esto va a ser en el curato de la parroquia de Santiago Apóstol. Van a estar a partir de hoy, ya lanzamos la convocatoria, el día anterior se empezó a poner la convocatoria, y van a estar el día 27, 28 de agosto, y el 2, el 3 y el 4 de septiembre. Entonces, estos son los días que van a estar llevándose a cabo las audiciones en la parroquia de Santiago Apóstol. Claro, tenemos el 797-109-3448. Esos se pueden inscribir en Casa de Cultura, o directamente allá en las oficinas de la parroquia de Santiago Apóstol, o llegar directamente a hacer la audición. De igual forma, el licenciado Héctor Castilla hace una cordial invitación a sus cursos de capacitación y regularización que ofrece la Casa de Cultura. También les estamos invitando a que sean parte del grupo Teamoana Eori, son danzas polinesias, y bueno, pues aquí en las instalaciones de Casa de Cultura, pues tenemos a la maestra, tenemos el profesionalismo que se ha llevado a cabo ya de mucho tiempo, y a estas señoritas que muchos ya conocen, la maestra, que bueno, pues ha tenido también ya por ahí presentaciones importantes, también hemos tratado de que siempre esté actualizada, cuando hay algunos cursos en la ciudad de Puebla, pues nosotros tratamos de que ella esté continuamente en esta actualización, va a los cursos, aquí por parte de Casa de Cultura, buscamos la manera para solventar sus gastos, y que venga siempre con esa actualización, con ese profesionalismo con el que ha caracterizado a este grupo Teamoana Eori de danzas polinesias. Y bueno, pues aquí, pues este grupo es, tenemos un grupo infantil, juvenil y adulto, entonces, este, en estas tres categorías que quieran venir a la Casa de Cultura a inscribirse, pues estamos a sus órdenes. Ok, también estamos implementando para todos los niños que a veces en la escuelita, pues bueno, pues les cuesta un poquito de trabajo, algunas materias, pues por ahí de repente que la matemática, el español, este, bueno, pues aquí también en Casa de Cultura nos preocupamos por los pequeñitos que de repente vayan un poquito atrasados y que quisieran por ahí las mamás, los papás o ellos mismos, este, pues tener un poquito más de conocimiento, algo que no entendieron en la escuela, pues aquí hay cursos de regularización en Casa de Cultura, donde tenemos el tronco común, este, y bueno, pues a un horario muy accesible, ya que es después de que están en sus escuelas, ya por la tardecita pueden venir a tomar los cursos. El licenciado Gioberto Tocimani, director de Operaciones de Seguridad Pública Municipal, nos comenta sobre los requisitos para la convocatoria de los hombres y mujeres que les deben formar parte de los elementos de seguridad pública. Bien, el Honorable Ayuntamiento, en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal, convoca a jóvenes, hombres y mujeres que deseen integrarse como elementos activos de la Policía Municipal, desde luego cubriendo los requisitos y documentación que se encuentra especificada en la convocatoria. Dentro de los requisitos principales, pues son la edad, que se requiere de 25 a 45 años de edad, ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos, contar con un nivel de estudios de preparatoria o bachillerato, y bueno, se convoca también a personal profesionista con licenciatura o maestría que desea integrarse a las filas de seguridad pública municipal. Y bien, para los hombres, pues forzosamente o más bien obligatoriamente deben de contar con la cartilla del Servicio Militar Nacional liberada. Es un requisito indispensable. Bien, primeramente pueden acudir a la Dirección de Recursos Humanos del Ayuntamiento o bien aquí a las instalaciones de seguridad pública municipal. Sí, la contratación de hombres y mujeres que se integren como elementos, pues es durante el tiempo que dura la administración. Obviamente, pues cada cambio de administración, pues se emiten convocatorias para que esto sea de manera progresiva un incremento. Bien, una vez que los elementos masculinos y femeninos que se integren a la Dirección de Seguridad Pública Municipal se solicita a través del Instituto de Formación Policial de Puebla que integren un escalón en donde su adiestramiento corresponde de cuatro meses en la Ciudad de Puebla. Obviamente, a su término, pues ya se integran con nosotros y realizan sus actividades cotidianas. Durante este tiempo, hay otra serie de capacitaciones que forman parte de su carrera policial. Esto es que de manera paulatina, una vez que terminan, están en un proceso cíclico de adiestramiento. O sea que su capacitación no nada más se enfoca en asistir a la academia y eso no es garantía de que estén totalmente capacitados, sino de manera externa, también se imparten diferentes cursos en donde personal de la propia institución y de otras dependencias colaboran con nosotros y, bueno, ahorita tenemos una oportunidad en donde vienen a capacitarnos hasta aquí y es totalmente gratuito, sin ningún costo para el ayuntamiento. Bien, pues ahorita, como apenas se aperturó la convocatoria, tenemos ahorita unas solicitudes de cinco personas, tres varones y dos mujeres. Bueno, pues ahorita estamos abriendo un espacio para que sean 15 personas que se integren a la dirección de Ciudad Pública Municipal. Bien, pues estos elementos, obviamente, que vienen a engrosar las filas de la policía y algunos de ellos, pues van a ser integrados a las casetas de vigilancia que ya están funcionando en las juntas municipales auxiliares de Chignahuapa y otras, pues se van a quedar aquí para reforzar la seguridad en el municipio. Bien, en este sentido, también en coordinación con el ayuntamiento se pretende una contratación temporal de personas que vamos a capacitar en materia de seguridad vial y proximidad turística. Y, bueno, su contrato va a ser únicamente durante el tiempo que dure la temporada alta de la venta de esferas aquí en Chignahuapa. Bueno, no hay algunas exclusiones para el personal que se va a contratar. Es únicamente que tengan la edad de ser mayores de edad de 18 a 40 años y, bueno, pues nada más se les pide que no tengan antecedentes penales, que cuenten con su identificación vigente, su acta de nacimiento y, bueno, una solicitud de empleo temporal en la Dirección de Recursos Humanos o bien aquí en la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Bien, quiero decir a hombres y mujeres que desean integrarse a la Policía Municipal, que, bueno, es una oportunidad también para poder crecer de manera personal y de manera profesional. Estamos trabajando para dignificar la imagen de la Policía de Chignahuapa. Es momento de conocer la información que se ha generado alrededor del mundo. El voraz incendio en el Amazonas, en Brasil, que arde desde el 10 de agosto, ha sido premeditado, ya que de acuerdo a investigaciones hubo inicios del fuego en forma simultánea en distintos lugares. Mientras, el presidente Jair Bolsonaro no solo ha dado los pasos necesarios para controlar la situación, sino que utilizó esta tragedia para acusar a los ambientalistas, a las organizaciones no gubernamentales y, especialmente, desató su odio contra las poblaciones indígenas, que han sido atacadas brutalmente por el mandatario y amenazadas de aniquilación. Las principales bolsas europeas abrieron a la baja este miércoles, excepto la de Madrid, muy pendientes de la evolución de las negociaciones comerciales entre China y Estados Unidos. Al inicio de las operaciones, el índice FT-S100 de la Bolsa de Londres perdía un 0,3%, el DAX de Frankfurt 0,4%, el CAC 40 de París 0,28%, en Madrid, el IBEX 35 comenzó la jornada con una subida de 0,57%. En el marco del Mes de la Juventud, la Primera Dama de la Nación, en conjunto con la Consejería de la Juventud Colombiana Joven y empresas del sector privado, anunciaron el lanzamiento del Premio Nacional al Talento Joven. Esta iniciativa busca premiar a los jóvenes talentos colombianos que han liderado proyectos de alto impacto en sus territorios y llevarlos a la cumbre de Jóvenes Líderes Más Importantes del Mundo, One Junk World, que es el año que se realiza durante el mes de octubre en Londres, Inglaterra. Los jóvenes líderes interesados en participar en la convocatoria para el Premio Nacional al Talento Joven, que empiezan hoy y se extenderá hasta el 28 de agosto de 2019, tendrán que cumplir los siguientes requisitos. Joven entre 18 y 28 años, tener nacionalidad colombiana, presentarse por un departamento en el que se resida o haya nacido, liderar o hacer parte de una iniciativa o proyecto que genere impacto en su territorio. El fabricante chino Huawei ha aumentado durante el segundo trimestre de 2019 sus ventas globales de smartphone en un 16.5%, con respecto al mismo periodo del año anterior. A pesar de los efectos del veto de Estados Unidos y gracias a las ventas en China, la firma de Análisis Garden ha publicado este martes su estudio sobre el mercado global de teléfonos móviles que se muestra a este sector presenta una tendencia a la baja. En el segundo trimestre de 2019 se vendieron 368 millones de unidades, 1.7% menos con respecto al mismo periodo del año anterior. Si planes visitar el Parque Nacional de Yellowstone el último fin de semana de agosto, te tengo buenas noticias. Es sumamente improbable que el supervolcán que hay debajo del parque haga erupción durante tu visita. El supervolcán de Yellowstone, un volcán grado 8 en la escala de 8 del índice de explosión volcánica, ha hecho erupción tres veces en los últimos 2.1 millones de años. Su erupción más reciente ocurrió hace 640 mil años. Una erupción en Yellowstone no se parecería a nada que haya visto la humanidad anteriormente. De la misma forma vamos a dar un recorrido por nuestro estado con información de Cristian Martínez. El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, dio a conocer que luego de las primeras investigaciones sobre el ataque a un bar en la ciudad de Coatzacoalcos, fue identificado Ricardo N., alias La Loca, como uno de los autores materiales del hecho que ha dejado hasta el momento 25 muertos. Mediante su cuenta de Twitter, el mandatario estatal señaló que a dicho sujeto, las fuerzas coordinadas de Veracruz lo detuvieron en julio de este año. Sin embargo, afirmó que fue liberado en menos de 48 horas por la Fiscalía General del Estado. García también informó que se encontraba reunido con Alfonso Durazo, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Federal, quien encabeza la Mesa de Seguridad Nacional para analizar los elementos sobre el caso, al mismo tiempo que manifestó la solicitud de atracción del caso por parte de la Fiscalía General de la República. Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República atraer la investigación sobre dicho ataque en el bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz, durante su conferencia mantutina. El primer mandatario dijo que ya le pidió al fiscal general Alejandro Hertz Manero que se atraiga a este caso para que se investigue a fondo tan lamentable hecho. Los trabajadores tendrán 10% más de pensión, asegura el secretario Arturo Herrera. El secretario informó que las Afores reducirán gradualmente el cobro de comisiones para que se converjan a estándares internacionales hacia el 2024, lo que se traducirá en mayores recursos para las pensiones de los trabajadores. Las comisiones en México van a disminuir de manera paulatina de tal forma que se acerquen a los estándares internacionales, dijo durante la conferencia mantutina el presidente Andrés Manuel López Obrador. Explicó que lo anterior implica que en la presente administración lograrán que cerca de 100 mil millones de pesos van a pasar de las comisiones de las manejadoras de los fondos a las cuantas de los trabajadores. Si un trabajador se incorpora hoy a su vida laboral, esta disminución de las comisiones van a lograr que cuando ellos se retiren, tengan un 10% más de pensión, un hecho no menor, aseguró. En tanto, Bernardo González, presidente de la Asociación Mexicana de Administradores de Fondos para el Retiro, destacó la importancia de reducir las comisiones y mejorar las inversiones y los intereses que puedan ofrecer al ahorro de los trabajadores. Señaló que esta reducción ha generado 9.673 millones de pesos de ahorro para los trabajadores, por lo que llegar a los estándares internacionales implicaría una caída entre 23 y 35 puntos base, que implicaría un ahorro de 100 mil millones. Agregó que en los últimos 10 años, el ahorro de los trabajadores que administran las Afores se ha triplicado y se estima que el monto, al término de julio, alcanzó 3.7 billones de pesos y que en el 2030 supere los 9.4 billones de pesos, por lo que señaló que el sistema de cuentas individuales representa la mejor alternativa para aumentar el ahorro para el retiro. Barbosa inaugura el ciclo escolar 2019-2020 en Tepexco. El gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta garantizó iniciar a más tardar en dos meses los trabajos para rehabilitar la escuela primaria 20 de noviembre en el municipio de Tepexco. Al encabezar el arranque del ciclo escolar 2019-2020, el mandatario dijo que si el recurso prometido por la Fundación Tepex para la reconstrucción no llega a Puebla, el gobierno estatal intervendrá el plantel que resultó dañado por el sismo de septiembre en el año 2017. Además, aprovechó el foro para ofrecer disculpas a los padres y alumnos por la mala calidad del uniforme escolar y el calzado, que se entregaron en el actual ciclo escolar, pero que fueron adquiridos por el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido. Les prometo que los niños nunca más volverán a tener uniformes en mal estado como se los entregaron, expresó el gobernador Miguel Barbosa Huerta. Operarán gratuitamente a más de 100 niños con labio leporino y paladar hendido. Será del 30 al 31 de agosto la valoración de los pacientes. El Ayuntamiento de Puebla y la Fundación Operation Smile se aliaron para llevar a cabo entre 100 a 120 operaciones gratuitas de paladar hendido y labio leporino, resaltando que tan solo una intervención quirúrgica, sin tomar en cuenta la postoperatoria, tiene un costo de entre 40 a 80 mil pesos. En rueda de prensa, el director del DIF municipal, Benigno Romano, junto con el director ejecutivo, Miguel Ángel Pichardo, detallaron los beneficios de este programa sin fin de lucro. Entre ellos, se evita la discriminación, pero lo más importante, soluciona los problemas dentales, mejora la nutrición y, por consiguiente, tiene una vida incluyente. Miguel Ángel Pichardo abundó que esta es la quinta jornada que se realiza en la ciudad de Puebla, donde han diagnosticado a 848 pacientes, entre otras ocasiones, pero logrando la intervención de 429, ya que no todos son candidatos. Resaltó que, además de las operaciones, se les da un seguimiento a los pacientes, otorgándoles terapias como la de lenguaje y psicología, por citar algunos apoyos. Informó que los candidatos deben cumplir con un mínimo de edad de 6 meses para labio leporino y paladar hendido de un año, aunque reveló que han logrado atender casos con un día de nacidos. Se da del 30 al 31 de agosto la valoración de los pacientes. En estas fechas, se les indica si son viables, mientras que las operaciones se realizarán el lunes 2 y martes 3 de septiembre. Para mayor informes, usted se puede comunicar al número telefónico 2-14-0000, extensión 210, o al 33-31-22-8864, así como directamente al DIF municipal. En B Noticias, su opinión es considerada de suma importancia. Nuestro compromiso con usted es informar con veracidad. Tenemos una cita a las 9 de la noche, los lunes, miércoles y viernes, por Canal 47 y 104 de Cablemar TV. El equipo que integra B Noticias, en la hora de la verdad, la hacemos juntos. No deje de seguirnos y darle like a las notas en nuestras redes sociales, donde compartiremos lo más relevante durante los 365 días del año, las 24 horas del día. Que tenga, por supuesto, una excelente noche.